Bien, pues en esta ocasión vamos a revisar el primer tema de Algebra Moderna 2, que es el producto directo de grupos. En esta clase vamos a ir proponiendo ejercicios y obviamente viendo la definición, un ejemplo, ejercicios, una proposición importante y otro ejercicio para que ustedes lo hagan en casa. Les voy a ir guiando más o menos en las pruebas. Entonces vamos a comenzar. Bien, nosotros ya hemos trabajado en Algebra Lineal con algunos espacios vectoriales que son muy característicos. Por ejemplo, Rn, Qn, Cn y Z entre Pzn. Estos conjuntos se manejan en el Algebra Lineal como espacios vectoriales y los estamos trabajando como grupos. ¿Con qué? Con un producto cartesiano, porque están compuestos por eso, y con una operación definida componente a componente. Entonces, dada una familia finita de grupos, consideremos el producto cartesiano de esos grupos. Entonces, consideramos el producto cartesiano, lo vamos a llamar G y vamos a definir la siguiente operación componente a componente. Entonces en G yo voy a tomar dos elementos que van a ser en etuplos, en este caso los voy a escribir completos. Mi primer elemento de G, mi primer en etuplo, operado con el segundo elemento. Me van a dar como resultado la operación definida en los GIs componente a componente a componente a componente. Ahora, como ejercicio, ustedes pueden redondear la definición del producto cartesiano. Vamos a llamarlo producto directo externo y va a resultar ser el producto directo de esta familia finita de grupos. ¿De acuerdo? Las operaciones así, componente a componente. Ahora, como habíamos dicho antes, este producto va a tener una estructura de grupo. ¿Quién sería el neutro del grupo? ¿Y cómo caracterizaríamos a los inversos? Este es un ejercicio que pueden hacer ustedes rápidamente, incluso sin necesidad de escribir. Vamos a aclarar cómo es. El neutro, pues si estamos tomando cosas componente a componente de cada grupo, va a resultar ser el neutro componente a componente. Y voy a denotar el neutro con un uno. Cada neutro de cada grupo va a realizar el nétuplo, que es el neutro. Ahora, ¿cómo vamos a caracterizar a los inversos? Pues si yo tengo un nétuplo en G, el inverso va a estar dado, si la operación es componente a componente, pues claramente por el inverso componente a componente de cada uno de los elementos de cada grupo. Operados componente a componente, pues me van a dar el neutro. Por lo tanto, yo voy a dar el nombre de inverso, pues al inverso de las componentes. O mejor dicho, al nétuplo compuesto de los inversos de cada componente. Bien. Entonces lo que nosotros vamos a tener es una anotación nueva, que va a ser, vamos a denotar este producto cartesiano por este símbolo, con un contador de los, de la cantidad finita de grupos que tenemos ahí. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo trivial que nosotros veríamos es Rn, porque Rn lo podemos ver como un producto de R. Y como son los elementos de este producto directo externo, pues son nétuplos como los estamos denotando. ¿Dónde qué pasa con cada componente del nétuplo? Pues está en cada uno de los R, ¿cierto? Este es el primer ejemplo. Ahora, vamos a ver un ejercicio. Pueden realizar ustedes para explorar cómo se vería un producto directo externo de S3 con S4. Recordemos cómo estaba constituido S3 o Sn. Teníamos un conjunto finito de elementos y entonces las diyecciones entre el conjunto y sí mismo eran los elementos de S3. De igual forma van a ser los elementos de S4. Ahora, ¿qué significaría el producto directo externo de estos dos? Esa es la pregunta y es el ejercicio para ustedes. Bien. La siguiente pregunta que podemos responder es si el producto directo de grupos abelianos es abelianos o no. Queda como ejercicio también responder a esta pregunta. Ahora veamos la siguiente proposición. Entonces, la siguiente proposición nos dice que si tenemos un producto directo externo formado por esta cantidad finita de grupos y además tenemos el conjunto de una n que vamos a separar en dos partes, una llamada i y otra llamada j complementarias, es decir que y con j no se intersecan y además uniones todo el conjunto de los primeros n naturales. Entonces, G va a poseer un subgrupo normal que va a ser isomorfo al producto directo externo de los grupos con índice en el primer conjunto i y además el grupo cociente entre G y ese subgrupo normal también va a ser isomorfo pero ahora al producto directo externo de los G con índices en cota. Entonces, vamos a utilizar nuestros conjuntos que están separados y cada uno de esos conjuntos me va a dar un grupo isomorfo. El primero isomorfo G y el segundo isomorfo A. Entonces, estos dos conjuntos I y J nos van a dar al final dos grupos isomorfos. El primero va a ser isomorfo al subgrupo normal de G y el segundo va a ser isomorfo al subgrupo cociente o al más bien y el segundo va a ser isomorfo al grupo cociente entre G y su subgrupo normal. Vamos a demostrarlo. Antes de ver la prueba vamos a ver un detalle de la anotación. Vamos a denotar con este paréntesis y la letra que corresponde a nuestro nétuplo con el subíndice K a todo el nétuplo para hacerlo más compacto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir a nuestro grupo N. N va a ser entonces los nétuplos en G cuya entrada K-ésima sea 1 si la K no está en el conjunto I. La K va a ser un contador que va a ir desde 1 hasta N porque estamos trabajando con nétuplos. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los vectores, que los tenemos denotados en esta forma, y operarlos de esta manera. Tomo dos vectores, X, Y, los de X, los de Y, el inverso de Y, y los opero así. Como operamos componente a componente, vamos a tener este nuevo vector. Ahora, como la K no está en I, ¿qué pasa? Esto implica que YK, XK, YK inverso por entrada, pues esta se va a hacer 1 porque es como tenemos definido al conjunto. Entonces, esto va a quedar YK por YK inverso. Esto vuelve a ser el neutro y eso implica que este vector pertenece al conjunto N. Ahora, por otro lado, si eliminamos los vectores cuyos subíndices están aquí, vamos a tener lo siguiente. Podemos ir del producto directo externo de G, mapear únicamente hacia los que están en J, hacia los grupos G que tienen su subíndice en J. Vamos a mapearlo de la siguiente forma. Voy a tomar un vector aquí, un XK, y lo voy a llevar aquí. Por otra parte, si eliminamos a los grupos que tienen subíndice en el conjunto Y, podemos hacer un mapeo que vaya de G al producto directo externo de los grupos con subíndice en el conjunto J. El mapeo sería el siguiente. Vamos a tomar un vector de G y lo vamos a llevar al vector pero con subíndices únicamente en el conjunto J. ¿Qué quiere decir esto? Si denotáramos otra vez como el enétuplo, ya no tendría un enétuplo, tendría un jétuplo. Bien. Por otro lado, si eliminamos en cada vector las componentes cuyo subíndice está en el conjunto Y, podemos hacer el siguiente mapeo. que va a ir desde el producto directo externo de G es 1 hasta Gn, que sería todo mi conjunto y grupo G, hacia el producto directo externo de las Gs, cuyo subíndice está en el conjunto J. Voy a llamarle phi a este mapeo y voy a tomar un elemento de G, un vector con esta nomenclatura y su imagen bajo phi, pues va a ser un vector cuyas componentes son cada una elementos de los GIs que tienen subíndices en el conjunto J. Entonces, yo afirmo que phi es un epimorfismo. Y esto se los voy a dejar como ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Hay que recordar que es un morfismo de grupo y un epimorfismo pues va a ser un morfismo sobre. Para probar el ejercicio vamos a recordar lo que es un morfismo de grupos y recordemos que epi significa sobre. Entonces va a ser un morfismo sobreyectivo. Y eso es lo que tienen que probar. Bien. Finalmente, ¿qué va a pasar? Voy a tener lo siguiente. ¿Cuál es el conjunto que me falta explorar? El núcleo. Entonces, finalmente voy a tener el siguiente mapeo, si, del núcleo, hacia el producto directo externo que nos está faltando analizar. ¿Qué sería cuando mi conjunto es I? Este mapeo va a tomar vectores del núcleo y los va a llevar a su imagen bajo phi. que van a resultar ser vectores en el producto directo de quienes? De los grupos G y I cuyo subíndice está en el conjunto I. Ahora, ¿qué vamos a demostrar sobre este mapeo? Como ejercicio hay que demostrar que es un isomorfismo, es decir, un morfismo inyectivo de grupos. Y con esto completamos la clase de hoy, que como pudieron ver tiene varios ejercicios para que ustedes puedan practicar, dadas las definiciones y esta proposición que vimos aquí. Y eso es todo. Háganos ejercicios.